Pensando en que me querías, me pasaba yo los días rasguñando la pared Y al tiempo en que despertaba la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber Buscando en otras mujeres en el vino y los placeres su consuelo a mi dolor Allá donde me dormía, de mi mente renacía un consuelo embriagador Al santo señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer Porque esta vida que llevo si no fuera porque bebo no la habría de merecer ¿Recuerdas de aquella madrugada que en una pila colorada con otro hombre te encontré? Ingrata mujer, perjura, le robaste la ternura a mi pobre corazón Chaparra yo te maldigo pues cuando vivías conmigo me juraste es un amor Mas nunca me comprendiste, no supiste lo que hiciste, solo fui tu diversión Al fin la vereda andamos y algún día nos encontramos, para ti no habrá perdón Ingrata mujer, perjura, le robaste la ternura a mi pobre corazón ¡Gracias!